La cruz en la cruz 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 la cruz en la cruz Amén, Aleluya Amén Gloria sea el Señor A su nombre iglesia Gloria a Dios Gloria sea el Señor Gloria y reina para siempre Gloria sea el Señor Hemos podido hermanos Ponernos hermanos A pie A cuentas y recordando hermanos A nuestro Padre Celestial Amén hermanos Gloria sea el Señor Vamos a pasar Después de esto Saludando hermanos Cumplimos 41 años Predicando el Evangelio Como iglesia evangélica Pentecostal de Caso Cristo Amén hermanos Gloria sea el Señor Y así seguiremos avanzando Donde estamos Donde vayamos Seguiremos hermanos Predicando y hablando De nuestro Padre Celestial Gloria sea el Señor Quisiéramos ponernos en pie Dar las glorias al Señor Enseguida Pasamos al ministerio Para que más puedan Ya seguir el segundo programa Un ratito más Ya nos vamos Amén Gloria sea el Señor A la honra del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria al Señor Ponemos de pie hermanos Y a su nombre Gloria a Dios Gloria a Dios Están sueños hermanos Estamos Yo me he acostumbrado hermanos En algunos lugares Hemos amanecido también Depende de ustedes nomás Entonces hermanos Vamos a abrazarnos Esta fiesta Que cumpleaños Cuarenta y tres años Cuarenta y un años Y gracias al Señor Cuarenta y un años Hermanos Caminando esta congregación Y que linda congregación Tienen hermanos Bien hermoso Yo sé que Aquí no me cansaría Estar en ayunos En oración Linda congregación Hecha hermanos Yo sé que Este bastante Es fuerza Costado hermanos Y pero Todo lo que hace Dios le va a recompensar Hermanos Amén Nosotros tenemos Veinticuatro por dos En nuestra congregación Y no me canso Hasta ahora Estamos trabajando Queremos más Arreglar Y no tenemos Todavía Losa El piso Solamente Tenemos Pasadizo Nomás Pero estamos Orando hermanos Este año Nos ha bendecido También un varón Cien bancas Dios hace Hermanos Mi pastor Decía No hay plata No hay dinero Pero por ahí Alguien Tocó Levantó su mano Hermano Voy a dar Cincuenta sillas Y Otros cincuenta Ustedes pueden pagar Por persona Uno en uno Y pagamos Y tenemos Cien sillas hermanos Y todo es Para la obra De Dios hermanos Eso es lo mejor Hermanos Y Veramente Yo quisiera Que se abrazan Con su pastor Hermanos A veces En trabajos Cuando uno Trabajamos Con obligación Pastor Nos les vamos a hacer Tal día Que enojado Algunos reciben Hermanos Yo voy a hacer Voy a viajar Excusas Quizás En aquí No había excusas Vamos a ser pastor Vamos a hacer esto Yo voy a laborar Yo voy a dar esto Esto anima Pastor hermanos Nosotros En mi congregación Cuando dicen Vamos a hacer campaña No Toditos Mudos hermanos Vamos a ser O no digan Pastor La verdad es mi clave Única persona Sin actuar Me levanto Pastor Vamos a ser Yo voy a dar Mi liste O predicar Le pongo Ya por ahí Empieza Todos Que ya no se quiera Ya Uno cuando empieza Todos ya Nosotros Hacemos aniversario 16, 17 18 de junio Y aparte El 21 de octubre También Pues digamos Parte del ministerio Que llevamos De mi parte Que estamos llevando Y pasamos Muy hermosos Hermanos Y felicito Bastante Que ustedes Han pasado Bien hermanos Y he visto Que bien Hablantes Y primera noche Me impactó Que cuando Estoy llegando Por ahí Un varón Estaba hablando Bien Antes Le he visto Por ahí Queremos Que se cambie Nuestro pastor Su vestido Me encantó Tremendo Hermanos Me convivió Es mi contagio Para hacerlo Esto En mi pastor Hermanos Lo que todo Hace Es pasar Recompensa No es en vano Hermanos Usted que yo Estoy puesto Estas ropas No hay comprado Hermanos Me han bendecido Y todo lo que Sembradas Es recompensa Hermanos Nosotros 70 hermanos Somos Pero cuando Empezamos Juegas A veces No vienen Ni Ni 3 4 Y mi pastor Está a veces Desalentado Yo digo Hermano Para aniversario Yo voy a pintar Yo ingres Juntando Una semana Estoy pintando Estoy pintando Diciendo Cantando Señor Estoy haciendo Trabajo De acá Me saca Señor Más lejos Es mi anhelo Me saca Señor Estoy barriendo Hay otra hermana Llega Yo también Puedo ayudar Claro hermano 3 de la tarde Otro llega Hermano Puedo hacer Claro Dios Te va a dar Recompensa Lo que es Una hora Dos horas Lo que hace De corazón Al segundo Día Aparecimos Más ya 3 4 5 6 Al final Todos Ya estamos Trabajando No hay que decir Tal persona No trabaja Haga tú Hermanos Yo tengo Tercer año De primaria Pero señora Placido Llevarme Muchos lugares Y nunca Le habían dicho La hermana No viene Hermana No clavora Estuve ahí Trabajando No quieren ir Rajar leña Me iba a rajar leña Hermanos Para la fiesta Y ahí estaba Y una fecha Que nadie Querían rajar leña Hermanos Estaba rajando En la pista Y dos mondanos Han aparecido Que no es cristiano Dos jovencitos Hermano Para que están Rajando Sí Yo les apoyo Hermanos Y los mondanos Terminamos Hermano La jaleña Y Dios Propone Todo Hermanos Entonces Hermanos Vamos a Abrazarnos Todos Si es que usted Hermanos Algo le ha fallado O si Alguna vez Dijo que No puedo Pide perdón Pastor Y seguiremos Trabajando Pastor Voy a Puedo hacer Diga hermano En tu corazón Todo lo que haces Te va a Recompensar Amos 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 Entonces Invito A la menor Pastora A bajar Abajo Y todos Los miembros A Abrazarse Amos Amos Es lo mejor Hermanos Y a veces No sé si Juan Tiene llevar Esta obra Alguien dice Que uno Nomás Hermano No hay que hacer No No voy a Voy a Viajar No tengo Este tiempo Eso a veces Debilito El Pastor Te dice Hermano Vamos a hacer Hermanos Vamos Hacer esto Entonces Todo de la fuerza Hermanos Y Me alegra Que tienen Una linda Congregación Y siguen Hermanos Haciendo Y siguen En el piso Acariciar el piso Y descanse Los pastores Ya no van a estar Por acá Por allá Me anhelo Eso de nosotros También allá Hermanos Ya nos acaba Casa Pastoral Que iremos Ahora Para que Descansen Hacer hospedaje Quizás algún día Va a llegar Nuestro hermano Pastor En este lugar Y creo que es La primera vez Que nos encontramos Ya llegará Pronto La invitación Ponenos El pie Hermanos Y a su nombre 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 Abracen Si quieren Para llorar Daría Hermanos Y yo voy a Cantar Antes de Jolistación Una 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 Adoración Una Adoración De cantar De Dios Es un padre Para ustedes Hermanos El día Cuando usted Sufre Con enfermedad Él está Orando Él está Preocupado Quizás No tiene Ni sueño Hermanos Cuando estás Pasando Difícil Voy Dedicarlo Al pastor Como padre Hermanos Juan Papa Papa Juan Juan Papi Florindo yo te amo Papi Florindo yo te amo Perdóname papá Muchas veces piso llorar Perdóname papá Muchas veces piso llorar Papi Florindo yo te amo 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 Perdóname papá Muchas veces te ofendido, perdóname papá, muchas veces te dice llorar, perdóname pastor. Muchas veces te dice llorar, perdóname pastor, muchas veces te dice llorar. Pase adelante iglesia, ven un abrazo a tu pastor, dale ánimos, fuerzas, dígalo perdóname. Muchas veces te dice llorar, perdóname papá, muchas veces te dice llorar, perdóname papá, perdóname papá, muchas veces te dice llorar, perdóname papá, muchas veces te dice llorar, perdóname papá, muchas veces te dice llorar. Muchas veces te dice llorar, muchas veces te dice llorar, muchas veces te dice llorar, muchas veces te dice llorar. Papá, papá, papá papito lindo yo te amo. Papá, papá, papito lindo yo te amo Mamá, mamá abraza la iglesia y es tu madre espiritual, mamita linda yo te amo Mamá, mamá mamita linda yo te amo Te amo, díganlo, abraza la iglesia Perdóname, pastora, muchas veces dices llorar Perdóname, pastora, muchas veces dices sofrir Perdóname, pastora, muchas veces dices llorar Perdóname, pastora, muchas veces dices sofrir Adoro la iglesia, déle un fuerte abrazo Con amor, con cariño Adoro la iglesia, déle un fuerte abrazo Trae palabras de ánimo Y hoy para adelante trabajaremos juntos, caminaremos juntos, viva tu pastora, tu pastora. Perdóname, pastor, muchas veces dices llorar. Perdóname, pastor, muchas veces dices sobrir. Perdóname, pastor, muchas veces dices llorar. Perdóname, pastor, muchas veces llorar. Papá, papá.